¡España con castaña! Eh, tienes ganas de ver la cama, ¿eh? ¿Qué le han hecho a mi cama? Esta es la historia de nuestro viaje a España. Viajamos 14 horas en avión, 3 horas en tren, 12 horas en coche, para ir y para venir. El cónsul de Japón nos entregó un premio. Dimos una conferencia, dimos otra conferencia, cenamos con Inoran, desayunamos con Inoran. Y nos hicimos muchas, muchas fotos con vosotros. ¡Ten cuidado! Mi cama supuestamente tenía un colchón lamar de cómodo y nosotros queríamos venir aquí a saltar en slow motion. ¡Ese es el colchón de mi cama! Aquí va a ser donde vamos a dormir la familia, ¿no? Para Alan, ¿no? Para quien no se caiga. ¿Qué tal la voz? Y por fin, llegamos a casa. Por cierto, ¿queréis ver una cosita? Los que seáis más viejos en el canal, bueno, viejos, quiero decir veteranos, de la old school, ¿no os suena esto? Con la misma ropa y todo, bueno, tú no. Yo no. Con la misma ropa y todo, ¿no os suena de nada eso? Del peor vídeo que hay en el canal, con diferencia. Y nosotros hablamos de desventajas, de ventajas del matrimonio internacional. Y yo apenas hablamos. Y casualmente, está mala de la garganta y no puede hablar. Es que es todo como ese vídeo, tío. Elegante. No hemos podido evitarlo, ¿vale? Hemos tenido que venir al colchón. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado todos estos días? ¿Dónde hemos estado y de dónde venimos? Venimos de Alicante. ¡Alicante! Pero bueno, ¿qué tal la experiencia? Buena experiencia. Nunca pensaba, vamos a pasar así. Tenéis que perdonar a Yuko, ¿vale? Que sigue sin voz desde el evento este de Alicante. No sé por qué. Alguien se lo pasó muy bien en un concierto. Sí, también disfruté en el concierto de Inolam. Pero yo hablé muchísimo. Ahora estamos en un evento de salón de manga en Alicante. Estoy muy nerviosa. Hay que entenderlo, ¿vale? Si hablo yo mucho en este vídeo, pues es por esto. Tenemos un montón de cosas que contar. Pero lo primero es agradecer tanto a la gente que vino a vernos desde tanto Alicante como otras comunidades autónomas. Qué barbaridad, tío. Había gente de Panamá, gente de Chile, de Perú. ¿Qué pasaba ahí? Muchísimas gracias. La acogida fue bestial. O sea, sois muy amables y palabras textuales de los coordinadores, sois muy respetuosos. Tenéis mucho respeto por los demás, por lo que decían los coordinadores. Estuvo muy bien, ¿eh? También tenemos que pedir perdón por la gente que viniera a Alicante, pero no podíamos vernos. Ay, no me da pena. Lo siento, ¿eh? Ni nosotros ni los coordinadores sabían que iba a pasar esto. Nosotros pensábamos que solamente el salón de actos iba a ser suficiente, incluso iban a sobrar plazas. Pero no, el caso es que había más gente fuera que no había podido entrar que la gente que había podido entrar. ¡Ay, no hay gente aquí todavía! Entonces, bueno, por toda esa gente, pues, mil millones de perdones. Pero bueno, gracias a la invitación de los organizadores del evento, digamos que pudimos romper esa barrera que siempre hay en nuestros vídeos, ¿no? Entre esto, entre la lente y la pantalla de vuestros dispositivos, ¿no? De los ordenadores, de los móviles. Todo eso desapareció, ¿no? Y estábamos ahí, pues, en carne y hueso con la gente. Y eso fue muy emocionante. Sí. Y eso fue tremendo. Luego también gente de otros países, o de Barcelona, de Madrid y tal, que no podía venir al evento, obviamente, nos dijeron si podíamos hacer vlogs de los temas que íbamos a tratar en el evento. El sábado hablamos sobre ventajas, desventajas, experiencias, ¿no? Cómo fue matrimonio internacional. Soda, ¿eh? Un poco más profundo que el primer vídeo. Claro, como nosotros no habíamos contado todavía nada de cultura japonesa, cuando dijimos uno de nuestros problemas, una de las desventajas, y era que nosotros teníamos problemas en cuanto a la comunicación y todo eso, mucha gente decía, bueno, pero problemas de qué tipo, de dónde salen esos problemas. Y todos esos problemas salen de las diferencias culturales que había entre nosotros. Digamos que esto fue nuestra peor barrera a la hora de superarlo, lo más difícil, ¿no?, de nuestra relación. El origen del problema fue que yo no le contaba mis problemas, pero en esto todos los días me contaba sus problemas. Es normal en España contar problemas, desahogarse, pero en Japón no es así. Tiene que saber con quién habla, cuándo habla, el contexto también, el ambiente, ¿no?, esto es, voy a hablar, voy a quejarme ahora, no, no es así. Yo sí contaba, Ernesto, algunos problemas importantes para solucionar. No es para desahogarme. Si yo hablo, yo sé que Ernesto también va a estar mal, va a estar triste, y yo no quiero que esté así. Yo de verdad estoy triste, entonces sí, yo hablo. Esto es muy importante porque en Japón normalmente la gente no intenta cargar a otras personas con sus propios problemas. Por eso tanta gente tiende a guardarse sus propios problemas y a contárselo a personas muy selectivas o incluso a nadie, ¿no? Hay gente que ni siquiera tiene a alguien al quien contarle sus cosas. Y además de eso, había que sumarle el problema de que en Japón el tipo de comunicación es más ambiguo que en España, por ejemplo, ¿no? En Japón la gente no se comunica de manera tan directa, sino que a veces se está diciendo una cosa, pero el sentido que tiene esa frase es lo contrario, y luego tú tienes que intuirlo. Para entender un poquito mejor esto hay que ver el vídeo este de la telepatía japonesa, ¿no? Que ahora sí que va a aparecer por ahí o por ahí arriba. Y a ver, estamos hablando de problemas que solucionamos hace unos 6 o 7 años. ¿Y cómo lo solucionamos todo esto? Digamos que, bueno, gracias a que Yuko estaba interesada en España, yo también, a su vez, estaba interesado en Japón, los dos estábamos buscando un punto en común, ¿no? Estábamos encontrando un punto en el que ambos cediéramos un poco hasta encontrar un punto en el que nos encontráramos a gusto. El caso es que si uno solo es el que cede, por ejemplo, que Yuko se acostumbra totalmente a la cultura española, y yo nunca intento comprender ni acostumbrarme a la cultura japonesa. Entonces puede que no funcione. Pues eso es lo que hicimos, trabajar los dos, y ya está. A veces pasa, yo soy más española. A veces así, ¿no? Pasamos... Tú eres más japonés, a veces. Y esto sería más o menos un resumen de lo que pasó el sábado y en Alicante, ¿no? Pero el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, pasaron bastantes más cosas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nerviosa? Sí. Va a salir mi corazón desde la boca. Estamos más o menos a media hora de empezar nuestra primera conferencia. Nunca hemos dado una charla, nunca hemos dado una conferencia, así que no sabemos qué es hablar delante de la gente realmente, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar delante de una cámara. Además, español, ¿eh? No es mi idioma. Ahora a hecho un tremendo salen, abrazan. Estamos dentro de un submarino. ¿Qué tal la experiencia? Muy, muy buena, no puedo creer. Tienes mucho peligro con el micrófono, ¿eh? ¿Qué te pasa, Yuko? De tanto hablar hoy te has quedado sin voz, ¿no? Sí, todavía está bien. ¡Uh, no! ¿Te falla? Mejor que descanso. Sí. ¿Cuántas bolsitas? ¿Qué es eso? Alguien ha tenido la brillante idea de regalarme un calpis, ¿vale? Yuko, ¿te has visto esto? ¿Un calpis? Aquí está el cuadro de antes, ¿no? De Mitsuru. Es una locura. No, otra vez no, tío. Hoy domingo estamos preparando ya la segunda conferencia, sería la última ya, qué pena. Y hay que reconocer que ayer estábamos súper nerviosos, pero es que hoy estamos todavía más nerviosos. El hecho de que ayer estuviéramos hablando sobre algo relacionado con nosotros, con nuestra relación y eso, pues vinculado a la cultura japonesa, pues estábamos algo más tranquilos, porque es algo que hemos experimentado, es algo que podemos hablar sin problemas. Pero lo de hoy trata sobre manga, nosotros, bueno, mucho ya sabréis, no sabemos tanto sobre eso, pero nos hemos ido informando todos estos días atrás y como es una conferencia de la sección de Japón sin cortes, pues también unirlo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Pues la presencia del manga en la vida cotidiana japonesa. ¿Vale? ¿Lista? Sí. Bueno, hasta luego, habitación de hotel. Creo que se me ha olvidado el cómic, el manga. Si no está aquí, efectivamente, me he dejado el manga en Sevilla. ¿Eh? Pues que no. Mira dónde está. ¡Eh! ¡Aplausos para el equipo! ¡Gracias, Orlando! ¡Joder! ¡Yo, joder! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Era algo, joder! ¿Qué tal la voz, Yoko? ¡Escurador! ¡Hala! Yo voy con la foto de una modelo en la mano. Yoko me va a matar, ¿sabes? ¡Hola, Pedro! ¡Ey! ¡Ey! Y tras una pequeña parada para comer, llegó la conferencia del domingo. ¿Estás nerviosa? Ayer es más. ¿Sí? Hoy no pasa. Yo hoy más. ¿Así? ¿Eso qué es? ¡Nuestros vídeos! ¡Paparando los vídeos! No toques, se nos olvida algo. ¿Qué? La voz. Ah, claro. Pasa una cosa. Además, es algo gracioso. Pero no me odiéis. Un día antes de empezar esto, estaba yo afónico, ¿vale? Estaba sin voz. Tenía dolor de la garganta, me levantaba sin voz. Y hoy, que teníamos también una conferencia... Yuko está sin voz. Por mi culpa. ¡Hola! Puede que sea por mi culpa que Yuko esté hoy así. O si no, el concierto de ayer de Ignoran. Que yo creo que va a ser eso, ¿eh? Y aquí concluyó nuestra estancia en Alicante. No podíamos creer la cantidad de gente que habíamos conocido y la cantidad de recuerdos que nos llevábamos a casa. Tanto emocionales como materiales. Esta caja es lo que nos hemos traído de allí. De todo lo que nos habéis dado. Gracias. Nos pasamos toda la tarde abriendo regalos. Y lo grabamos. Pero eso lo dejamos para el vídeo del jueves.